Padre nuestro que estás en el cielo Buenas noches, ya hemos llegado al final de este primer día del año. Estamos terminando este día viernes, donde la Iglesia nos ha invitado a celebrar a Santa María como Madre de Dios. Y le vemos, ¿cierto?, en el pesebre a ella, conservando todo lo que los demás hablaban de Jesús. Es importante que en este día nosotros también conservemos todas estas cosas en nuestros corazones. Todo lo que hemos vivido durante el año 2020 y poner ante Dios nuestras esperanzas para el 2021. Que este día en que hemos celebrado el inicio de este año y la fiesta de Santa María, Madre de Dios, nos ayude a ponernos bajo el amparo de Dios y también bajo las recomendaciones de nuestra Madre María. Que el Señor les bendiga a todos ustedes durante esta noche, otorgándoles un sueño reparador, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo.